Hola que tal mi gente, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este video Colombia-Ecuador, clasicaso, partidazo Hace rato que estamos pidiendo esto, por favor Este fue el resultado de la encuesta donde ustedes dicen que va a ganar Colombia sí o sí Colombia que viene urgido tras la vergüenza del partido con Uruguay, pero bueno Esperemos a ver que se lleve un buen resultado de Ecuador, igual si Ecuador lo gana A mi una selección que me cae bien es Ecuador, así que que se maten, que se maten Esta semana también tenemos el video de Moisés Caicedo para que estén ahí pendientes ¿Qué pasó? Para que estén pendientes, igual que el de Gonzalo Plata que les gustó mucho, gracias por el apoyo Y va empezando un nuevo jugador también para tenerlo en cuenta Y si Dios quiere cada semana le vamos metiendo un jugador nuevo y así lo vamos entretuviendo Tú sabes cómo es la vaina aquí, ¿sí me entiendes? Así que mientras que los jugadores de Ecuador cantan el himno Tú y yo hiciste las cosas ahí abajo, ya te suscribiste Ya le dices las cosas ahí en el Instagram también Sin tanta guaguara, vamos a la reacción Empieza el partido mi gente, partidazo, Ecuador que tiene muchas bajas, ¿no? Una lástima que Ecuador no esté con toda su gente Para este partidazo, pero bueno, esperemos que sea favorable para la Colombia Y que ganen algo, porque si no aquí, aquí me muero yo ¡Vamos! Adiós, Lucho Y Que con Ecuador es muy difícil, que tú te vayas en velocidad Es muy difícil con Ecuador Ay, 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 ay Se viene Nada, ojo con Ecuador en velocidad, estoy diciendo, coño Ay, pasesísimo, James Ay, 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 gol Ay, Lucho, Lucho Bueno, bueno, Colombia tiene Me estoy ilusionando, pero es que Ecuador, es que es Ecuador Por cierto, Alfaro me hizo caso, ¿no? Gonzalo Plata va al segundo tiempo Aunque puede ser una desventaja Porque ese loco sale con la fuerza al 100 Y Colombia con los defensas cansado Plata es un desastre ahí Así que puede salirme mal esa jugadita, eh, Alfaro Pero gracias por hacerme caso Bueno, pelota quieta para Ecuador Minuto 6 Tan temprano, Ecuador, el gol Tan temprano, no Tan temprano, no ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, no! Tan temprano, no, Ecuador ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ve cómo le mete al baile ¡Ja, ja! Estoy diciendo Minuto 6 Ecuador Tan temprano, no Ecuador A mí Te he hecho dos videos Y tú me haces esto, Ecuador Por favor Arboleda Ahí Uy, uy, uy Arboleda no venía fuera del lugar Creo que no, eh A pelota Primera De primera Eso es lo que yo digo De primera Un colombiano ahí La había parado Mira si viene en carro Y después le pega Por favor Buen gol de Ecuador 1-0 Coño 7 minutos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se despertó Ecuador El Ecuador que tuvo ahí 5 minutos ¡Adiós! ¡Uf! ¡Ay! Papi, era atrás El balón era atrás Era atrás Era atrás El balón Era atrás El balón Por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Gol otra vez! ¿No estaba en fuera del lugar? No te lo puedo creer Dos goles en En dos minutos ¡Ay, ay, ay! Yo no me voy a calentar No me voy a calentar Voy a respirar La que nos va a caer Yo les dije Yo les dije con Uruguay O con Ecuador La que nos va a caer En Uruguay Habilitado está Está habilitadísimo Y viene Así lo defines tú también Así lo defines tú Mena, un crack Mira cómo lo define El segundo pal Un crack ¿Qué le puedo decir yo a Mena? 2-0 En dos minutos Por favor La que nos va a caer hoy Hoy nos quedamos en Mundial Hoy Un desastre Un desastre ¡Ay, ay, ay! Falta Eso va a colorearlo Si es verdad Caicedo ahí Ese Moisés Caicedo ¡Oh, como Moisés Caicedo! Mira, mira la que le hace Caicedo ahí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Guardame eso ahí Guardame eso ahí Le digo Guardame eso ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! El Ecuador parece el Barça Parece el Barça Mire eso Esa presión alta Colombia siempre antes de los partidos Pone en alineación Tres delanteros Pero en realidad Siempre es Desde que estaba Falcao O Teófilo Que se rebusquen allá Siempre es un nueve Que se rebusca allá La vida Porque no hay más nada que hacer Siempre pasa eso Un nueve allá abandonado Terrible ¡Ay, Zapata! ¡Ay! ¡Buena madre! Buena, 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 buena Se rebuscó la vida ahí Zapata Y sacó un remate ahí Más o menos Como que se lesionó El arquero de Ecuador ¿No? Vea eso Vea eso Vea ese desajuste defensivo Porfa ¿Qué le pasó a este tipo? Se lesionó Ay, Ecuador Ecuador está muy Ecuador es muy de mala Siempre a los jugadores Les pasan estas cosas ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué mal? ¡Ay! Jugadón ¿Pero por qué te para? ¡Gol! Bueno, ¿por qué te para? La pinche señal Por favor 3-0 ¿Qué jugadón? Por favor Sí, vamos a ver Vamos a ver cómo fue el gol Porque la pinche transmisión Se fue Centro Golazo Golazo Jugada Golazo Ecuador está con un jugador menos Porque lo están atendiendo A Muñoz Y Colombia no aprovecha Y encima le clavan otro gol El tercero Porfa Es que ya no Ya ni duele ya Ya Ecuador Ya que haga un meneo Esto ya es meneo 3-0 3-0 ya es meneo ¿Eh? Ay, ay, ay Me hicieron fe al loco Yo estaba mirando ese número 19 ahí Me hicieron fe al loco de plata Ay, hombre Ay, hombre Perlaza no Ese es plata Es un baile Es un baile Es un baile esto ya Ecuador no está bailando Colombia Ay, ay, ay Je, je, je Es un baile Ay Ok Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto ya Esto ya de meneo Va meneo gordo Meneo gordo ya 4-0 Por favor La que nos va a caer Es que yo ya Yo tengo que trabajar de brujo ya Huele a cuarto Hace rato estoy diciendo Solo Los jugadores de Colombia Parecen los primos No los jugadores Parecen los primos de los jugadores Que están jugando ahí Por favor Esto ya es meneo gordo ya Ya la gente que escribe ahí Que parece esto Porque ya esto ya toca Traer un Vasito y tomada Porque ¿Qué más? Penal para Colombia Penal 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 La verdad es que No me da ni gana ya De cantar esto Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Como que le tocó Un poquito al final Ok Ya Penal 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 Bueno si viene James Para descontar la humillación Del 4-0 Si lo bota James Ya esto ya Para que El árbitro termine el partido Casi lo bota Gol de James 4-1 4-1 Colombia 4-1 Y Ecuador Ahora Ecuador Va por el quinto Sexto Séptimo O Colombia Ese No sé si nos favoreció Hacerle ese gol a Ecuador O Nos va a perjudicar Más adelante Se terminó el primer tiempo Mi gente Lo menean a Colombia Le están dando un baile En Ecuador El equipo La selección que llegue a Ecuador Allá lo van a bailar Ya está demostrado Le metieron 4 a Uruguay Y ahora 4 a Colombia Las selecciones que vayan allá O a Ecuador Ojito Porque Ecuador El que llega Lo está meneando Vamos al segundo tiempo Carajo Empecé el segundo tiempo Aquí Colombia Es que yo Ecuador por favor Yo solo pido a Ecuador Que no nos coleen Que no nos metan 8 Así como el Barcelona Con el Bayern Que al primer tiempo Iban partiendo 4-1 No quiero 8 Ecuador no Ya dejemos eso así Si Por ahí un golito más Y ya Ecuador Ya así Y ahora Ay ay Y ahora Y ahora Vea eso Ay 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 Una orquesta sinfónica Una orquesta sinfónica Una orquesta Un colador Un colador Dios mío Ecuador yo no sé por qué No nos mete 8 ya No entiendo qué está esperando Ecuador No entiendo qué espera Vea eso Navidad Estamos en Navidad ya Se viene Jame está malo hoy Jame está malo Jame con esos centros Hoy Está malo Vea eso Vea eso Adiós Ahora Ay 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 Se viene el quinto Se viene el quinto La que sacó Camilo Estaba difícil Estaba difícil Pero Pero Camilo salva Camilo salva Camilo salva Ahí Hásela ya plata Hombre Plata Adiós Plata Adiós Golazo de plata Yo le dije Adiós Cuando el man cogió el balón ahí Yo le dije Adiós Adiós Ta 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 Y pon Dios mío Un golazo de plata Este es primo mío Este sí es primo mío Este es primo mío Golazo de plata 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 al diño Que le dicen Hombre Ay 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 Qué golazo Amarilla Me quitó la camiseta Además Lo hace Ah lo echaron Y por qué lo echaron a plata Se olvidó que Se quitó la camiseta Y Por qué lo echaron a plata O quítase la camiseta Ay Dios mío Pero él ya está feliz Ese golazo que hizo ya Papi relájese Y ahora Caicedo no El sexto no El sexto no Oh Dios mío El sexto no Ecuador Yo te dije que uno nomás Ya Uno ya El quinto y ya Ay 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 Ecuador 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 Yo te dije a ti Que solo eran cinco Porque me hace seis Ecuador Ya Yo ya estoy editando el video Estoy editando el video Y tú me haces el gol Yo ni lo vi Vergüenza histórica Ahora sí puedo decirlo Vergüenza histórica O no se puede decir Todavía falta mucho Puede que Colombia se clasifique Claro que sí Es con el tiro libre Es con el tiro libre Puede que se clasifique Claro que se clasificará Colombia Pues puede que sí Pero esto es vergüenza Esto es Acabó Esto es para que Desde el presidente de Colombia Todos los alcaldes Todo el mundo Dimita Se terminó el partido Mi gente La humillación Ya la vieron 6-1 Yo pensé que iba a acabar 5-1 Pero bueno 6-1 mi gente Vamos a editar esto rápido Para que tú lo veas Y recuerda que De aquí este video Sigue el video Del partido Uruguay-Brasil Bueno Yo no le puedo decir Nada del partido Porque ya Ecuador con 10 Si Ecuador juega con 8 Igual le mete 7 a Colombia Un desastre Felicidad de Ecuador Celebrenlo Porque esto es una cosa impresionante Estas cosas se celebran Yo estoy feliz por ustedes Lo de Colombia ya no me duele Porque ya esto ya Ya lo he sufrido varias veces Vámonos Gracias por el apoyo Vámonos Gracias por ver